Preguntados vuelve a Revista Genios. Llega Barrio Preguntados, un nuevo juego con nuevos temas, preguntas y objetivos secretos donde cada partida es diferente. Responde sobre ciencia, geografía, pelis, ídolos, videojuegos y más. Cada semana un sobre con nuevas preguntas. Con esta entrega recibí el tablero, el dado, los peones y las primeras cartas para comenzar a jugar. ¡Ya salió Revista Genios!